Voy a tener dos consolas, pero todo indica que a lo mejor la principal para mí ya va a ser la Play 4, güey. Oye, pero el PlayStation Plus, ¿cómo ves? Pues es lo mismo que acá, güey. Es lo mismo que acá. Tienes que pagar por jugar en línea. Para los de esos güeyes, pues sí van a respingar. Pero nosotros estamos acostumbrados a eso, güey. Por ejemplo, aquí maneja el paquete familiar, pero creo que ya va a desaparecer en el Xbox One, ¿verdad? No sé, güey. Eso sí, no sé. Pues hay que ver qué... Hay que esperar a que salga. Hay que esperar a que salga, a ver qué nos conviene más, qué nos gusta más. Al final es lo que a ti te guste, pues sí. Si el PlayStation 4 es mejor, pero si te gusta más el One, pues sí. Sí, yo estoy acostumbrado a los controles. No sé, bote y db. Db no, pero... Al rato sacan, al rato sacan de los aparatitos que te dejan conectar los controles del PlayStation al Xbox y viceversa. No, no sufre. ¿Qué es eso? ¿Alguien ve armas? O cualquier cosa que brille en verde. Es un chingo de bandidos, güey. El Mad Max, güey. Ah, ese sí va a estar muy chido, güey. Yo como un niño de los 80, sí me acuerdo de Mad Max. Yo como un niño de los 80, sí me acuerdo de Mad Max, güey. No, 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 no. Creo que esta es la caja de armas de los bandidos, o esta es otra caja de armas. Acá hay armas, acá hay... Rifles de francotirador y un rifle de asalto. Ah, miren, aquí está, esta cosa brilla en verde. Registros de ventas, municiones y demás material. Completado, vamos viendo qué hicimos con esta madre. Dice... ¿Y quién me está regenerando munición? ¿Dónde eres tú, D.B.? ¿De qué? Simón, Simón. Estivó la regeneración de munición. Ah, ¿dónde? Ah, pues... Pues él, él tiene la función. ¿Estás mirando al coño? Ché, D.B., siempre he sido bien cobarde, cabrón. Vámonos ya. Mira, te quiero partirle la madre al D.B. primero. ¡Ándale! ¡Ándale! No nos vamos a mover hasta que no te partas la mandarina en gajos, córrele, ponle. Ponle, 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 pinche, cabrón. Es que también la pinche mura esta, a ver. ¡Lucha! ¡Ay, car... ¡Muérete, muérete! Si te ha hecho falta más de un disparo, es que no me da un gajos. ¡Equipar! Ok, bueno. Ya hicimos esta misión. ¿Qué? Ahora vamos a... Al este. Al Ruscommon del este. Hay una puerta por aquí que nos lleve cerca o tenemos que teletransportarnos. Otra vez mapita. Creo que es más fácil si nos teletransportamos. Nos ahorramos con unos cinco minutos, no crean que mucho, pero... Pero para eso está la teletransportación. Exportación. No tenemos nada que nos lleve ahí. No tenemos nada que nos lleve ahí. La cueva de Errol nos lleve. Tal vez no. No me acuerdo. Ya ese rato que no lo jugamos. No, vamos a tener... Para no arriesgarnos y andar... Pero ahí hay para acá vamos a tener que hacerlo a la antiguita caminando. Ya checaron que todas sus armas están cargadas. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Me muevo bien rápido. Ah, pura madre que soy tan rápido como tú, pero me dejé en... No, 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 no. Ay, cabrón, ¿qué es eso? Muere, cochinada. Me tocó un rack de fuego, en serio, no me jodas. Ok. Hormiga arañas en la cola, a su punto débil, acuérdense. Están blindadas de todo el frente. Hay que leer lo que hace, vamos a hacer en esta misión, dice... Este nos lo encarga Elena Pierce. ¿Qué pasó? ¿En cuáles? Yo creo, güey, quién sabe. Ahora que ver. Dice, el primo de Sean se unirá, hundirá, perdón, cuando se entere que parece que este cegador... No, espera, me estoy leyendo la que no, güey. Ahora sí. Sí, un popular depósito de combustible de los Ruscomont fue abandonado hace tiempo. La gente le ha dado en llamarlo Middle of Nowhere, a mitad de la nada. Había un panel de recompensas por ahí, pero ya no funciona. Voy a buscarlo o a ver si encuentras el encargado, el señor Jones. Si consigues que vuelva a funcionar, puede que encuentres algunos trabajos antes de la avería. Muy bien, tenemos que arreglar el panel de recompensas de Middle of Nowhere. Y para eso tenemos que seguir avanzando. Nomás terminar de darle la vuelta a la montañita esta. Los de Fallout también son así, parecidos como estos. Está el Yermo, hay una sociedad posapocalíptica. Nomás que los mapas están muchos más grandes, más gigantescos. Hay más que hacer en esos de Fallout. Les recomiendo que los jueguen. Estúpidas hormigarañas, estúpidas hormigarañas, estúpidas hormigarañas, estúpidas hormigarañas. Ay, quería aventarles una granada, pero bueno. O sea que, éntrale. Ay, güey, me equivoqué hace en la siguiente salida. Un pinche enano me sigue, un enano me sigue, un enano psicótico. No, son bien locos, güey. Esos pinches, güey, a veces son bien kamikazes, güey. Y se matan ellos con tal de querer matar, pero nomás no, güey. Ahora sí, esta montaña es la que decía que tenía que darle la vuelta. Están detrás de nosotros, güey. Están abriendo cofres. No estás viendo que es pinches cabrón. Nomás están viendo a ver qué ni caso hacen, güey. Ah, cofre. Y ahí van en putiza, güey. El DB es un carriñero. Ah, pinche DB es un gandalla, güey. Chacharitas del Borderlands.